Lo que más sospechamos fue cuando el hombre iba chiquito con la mamá para el abasto y llegaba al abasto y el abastero le decía, señora, póngale cuido a ese muchacho mire ese muchacho cómo se pone esos chorzitos apretados ahí mire cómo se los pone, ese muchacho va a parar en raro mire, respete, señor, que eres un niño, lo que tienes son ocho años al día siguiente iba para la bodega otra vez mire, señora, póngale cuido a ese muchacho mire cómo se le parte la manito señor, respete que eres un niño pasaron diez años y un día se apareció por la bodega un tipo papeado así grande como la titi y ahí se perdieron esas arepas y se para frente al bodeguero y le dice hola bodeguero, ¿te acuerdas de mí? ¿quiero bodeguero? no no te acuerdas de mí hace diez años yo venía por ahí con mi mamá y te la pasabas ese niñito va a parar en algo raro ese niñito, cuidado que se pone el chorcito apretadito y camina heladito te quiero decir algo, bodeguero y llegó la hora y el bodeguero asustado dime brujo hechicero adivino no 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 Gracias.